Música Sí, claro, se sabe que sí, uno, pues de todas maneras los rumores no son buenos porque la calle siempre estaba pues como muy maluquita, pero ya ha mejorado mucho, pues pues digo no, ha mejorado mucho, demasiado Está muy deteriorada Uy, miedoso, ahora está muy bueno ya, está quedando muy malito, está quedando muy bueno No, pues se puede decir que el cambio es notorio, o sea, a comparación como estaba antiguamente el cambio ha sido mejor, no tanto para los ciudadanos del común, del bien sino para la gente que vive por acá, por este sector, que es muy bueno Yo iba allí, sí, yo aquí a media cuadrada No, la gente, la gente está contenta pues con la calle que está muy buena, que muy bonita que está quedando muy chévere Y da un cambio y un aspecto positivo para el pueblo Esta calle es de las tradicionales, tiene pues, ha sido el paso pues como un paso muy importante pues de la comunidad Yo creo que son cambios poquitos, pero son cambios que se ven, en realidad se ven No, súper, esto está quedando muy chévere, muy bacano, está súper la calle porque pues es un cambio muy positivo Poder ver uno, llegar a un pueblito de estos, tan amañador y encontrar las calles así es confortable, es bueno Esta calle, incluso para mí, que soy la que trabajo por acá, es súper chévere No va a quedar una belleza, vamos a caer estrenando Excelente Pinchado, nos van a pinchar Sí señor Muchas gracias Sí, bueno, bueno, sí señor, con mucho gusto Ok